Es una exposición que se preparó en el año 2010 para el centenario del nacimiento de Félix Candela, que fue un arquitecto de mucho impacto en su época. Él nació en España y vino exiliado a México. Nació en 1910 y llegó a México a los 29 años, en 1939, como exiliado a la Guerra Civil Española y vivió aquí prácticamente 30 años, donde hizo una obra espectacular. Creo que era en su momento la punta de lanza de la tecnología en arquitectura, que se conoce como los cascarones de concreto. Son estructuras laminares de concreto armado que tienen la virtud de cubrir grandes espacios con muy poco material y sin apoyos intermedios. La mayoría está en México, en Ciudad de México hay muchas, pero en todo el país hay obras de Félix Candela. Él hizo alrededor de 800 obras entre 1950 y 1970. Por favor, hay que ayudarnos a correr la voz de que este es un tema que valió la pena, que costó mucho traerla como arquitecto. Necesitamos que nuestros jóvenes, nuestros niños, empiecen a ver otras cosas positivas. Y el arte, la historia, la arquitectura, la tecnología son importantes.